en el episodio anterior le mostramos sobre un potencial de un proyecto sobre esta grúa y aquí como están viendo se realizó y se hizo el trato pero los cálculos que nos dio el estimador fueron muy muy buenos y cercanos a lo que exigimos nosotros para este proyecto pero bueno antes de hablar más sobre cómo dimos el estimado vamos a mostrarles el equipo que se va a utilizar para este proyecto claro vamos a utilizar nuestro CorelDRAW software para vectorizar y obtener las dimensiones de los stickers y el plotter que vamos a usar el día de hoy es la GravTech CE6060 y el tipo de vinilo que vamos a utilizar ya saben es Oracle 651 que es el más común que usamos y nuestro transfer que es el AT75 y aquí como están viendo cuando ustedes hagan stickers grandes asegúrense de jalar su vinilo hacia enfrente si ustedes usan la GravTech porque cuando se hacen cortes a esta dimensión aquí como ven se tiene que hacer eso para que no se desalinee su vinilo al momento que está cortando el diseño claro también recomendamos que agregues tus cajas de depilación como ves aquí o los waiting boxes para que haga el proceso más fácil para ti sobre todo cuando trabajas tú solo y bueno al momento de agregar nuestro transfer normalmente lo hacemos de esta forma pero si tú trabajas solo desde casa puedes usar los rodillos de aplicación que miras aquí que podrás obtener en los enlaces abajo que pondremos en el primer comentario y como ves es muy práctico y fácil de utilizar y estos fueron todos los stickers que vamos a utilizar para el proyecto que fueron 21.16 pies cuadrados ahora vamos a utilizar la herramienta que nos ha salvado y bueno vamos a usar la calculadora de nuevo que por cierto amigos hemos hecho una actualización a reciente a la calculadora ya no tienes que medir las horas de instalación y preparando individual por persona sino por en general ahora ya aquí están los el estimador de stickers y de nuevo si no miraron el episodio anterior sobre cómo sacamos las dimensiones y cómo hicimos el dividimos todo el material si se acuerdan ustedes fueron 21.16 pies cuadrados de material que se ocuparon para este proyecto y la siguiente pregunta es colores que usamos de vinilo nada más usamos un color que todo fue en color blanco así que lo dejamos así igual horas invertidas preparando si se acuerdan la última vez lo hice individual por cada persona fueron una hora y media pero lo multiplique por dos personas fueron tres y de nuevo hicimos actualización a la calculadora ahora ya es en general así que ya no tiene que ser para que no sea confuso así que vamos a hacer una hora y media en general y fueron a la otra vez también puse cuatro horas porque éramos dos personas pero ahora van a ser dos horas en total de instalación no importa cuánto subimos a cargos adicionales no hubo cargos yo le cobré la gasolina pero él me negoció el precio así que se los dejé así miran fueron 600 redondeados el tax no le cobré tax y esto es lo que me dio la calculadora 610 con 80 centavos pero de nuevo él me negoció el precio y yo acepté por 600 cerrados y fui hacia donde él vive no era muy lejos en realidad por eso es que también le negocié estuvo bien ahora otra cosa que actualizamos también es que ya puedes ver tu ganancia supongamos que esto es lo que le cobré 610 con 80 centavos vamos a escribir aquí el total 610 con 80 centavos de nuevo estas calculadoras a calculan decimales también y ahora lo que pagaste por pie cuadrado eso es muy importante para que aprendas a usar el estimador de stickers debes de hacer tus cuentas hacer un cálculo de cuánto inviertes tú por pie cuadrado eso incluye de nuevo el transfer y lo que pagaste también de envío por los dos y el shipping si es que bueno el shipping el envío es lo mismo y el tax si te cobraron tax también debes de agregar eso a sumar todo y dividirlo por los pies sea los rollos que que compraste los las medidas sea 10 yardas 50 yardas haces tus cuentas y lo divides por pie cuadrado a nosotros hicimos un cálculo y nosotros invertimos un dólar con 60 centavos por pie cuadrado eso incluye de nuevo el transfer el tax y el envío que nos cobraron ahora sigue cuántos pies cuadrados usaste para el proyecto 21.16 cuántas horas invertiste en total por el proyecto vamos a revisar de nuevo fueron dos horas de instalación una hora y media preparando todo fue pan comido la verdad todo el proyecto fueron 3.5 o tres horas y media calcular mi ganancia en total fue de 576 con 94 centavos y mi ganancia por hora es de 164 dólares con 84 centavos y ahí lo tienen amigos así es como funciona nuestro estimador de stickers bueno amigos ya empezamos a instalar como ven ya instalamos esta parte lo que hicimos pusimos tape encima o cinta arriba y lo dividimos en secciones en tres secciones para hacerlo así que es exactamente como lo van a hacer aquí saúl y nacho vamos a abarcar todo a una de las cosas que hemos mencionado bastante es cuando vean superficies así como esta tratan de usar la cinta azul que no es tan agresiva porque pueden despintar o dañar la superficie claro siempre les aconsejamos que si ustedes notan eso de un auto que le den digan al cliente a tiempo que así su pintura está muy dañada este puede ser que se caigan unos cachitos de pintura pero no hasta ahorita no hemos tenido problema pero nada más quiero que miren la dimensión del sticker si está grande así como vieron en la computadora como les mostré que mide aproximadamente 98 de largo ahorita vamos a instalar unos ahí y otros en la ventana y en la puerta ahorita les muestro pero ya así como ven ya avanzaron con esas dos secciones y ahora van a no necesitan usar demasiado cinta como ven estamos usando nuestros imanes que por cierto los podrás conseguir en los enlaces abajo para que ahorres dinero porque la verdad te van a ayudar muchísimo no nada más ahorrar sino a estar evitando estar usando cinta y nada más lo reposiciones así de fácil y van a hacer aquí lo mismo lo van a dividir en secciones aquí como ven ponganle presión para que se adapte bien a la superficie como ven esta superficie es media dura pero es nada más para asegurarnos que se pegó bien y que no se les van a despegar al cliente pero esto no son burbujas esto es parte de la pintura bueno vamos a instalar ahora la de la puerta y vamos a usar nuestro cari knife pero antes de que avancen dejen les muestro algo que nos pasó en la casa no calculamos bien y se nos arrugó el transfer pero no se paniquen mientras ustedes vayan a hacer la instalación ahorita les vamos a mostrar en caso de que ya lo peor situaciones vamos a usar rapid tack pero vamos a tratar de hacerlo así pero estamos confidentes que nada más fue el transfer que se arrugó y no el vinilo pero bueno vamos a comenzar la instalación ya saben la técnica que usamos nada más hacemos la parte de abajo y con la navaja con la perdón con el cari knife que por cierto también lo puedes conseguir en los enlaces abajo y ahorita saúl va a ser la nueva forma que estamos practicando de instalar primero asegura una parte antes de hacerle hacia los lados y se enfoca así de un lado por lado si es que ustedes no se acuerdan nosotros cuando bueno cuando comenzábamos la hacíamos así hacia abajo como si fuera un billete de la lotería pero ahora ya nos enfocamos así lo hacemos con la squeegee o con la espátula lo hacemos nos enfocamos en la superficie así con confidencia como vieron que lo hizo saúl ahorita vamos a hacer ahora la parte de arriba y si nada más les quiero mostrar aquí así es como se da uno cuenta cuando es el transfer y no el vinilo porque el vinilo no se mira bien nada más aún así no se confían porque ya ya este vamos a tener ahorita que lleguemos ahí vamos a tener que nada más ponerle presión al vinilo ahora que si ya como les digo en caso de que es necesario entonces si vamos a usar el rapidtack pero ahorita creo que parece todo bien no sé qué es lo que pienses saúl como ves que todo va bien si todo va bien porque es parte de nuevo el transfer que se arrugó entonces no debería de haber ningún problema pero ya aquí ya le hice un poco más lento pero yo estoy 100% confiado que va a estar bien al momento de retirar el transfer vamos a ver nos vamos a dar una idea si como ven hasta los mejores les pasa eso así que no no se preocupen si ustedes también les sucede lo mismo al agregar su transfer bueno Nacho va a empezar a remover el transfer no hay que hacerlo con cuidado y quiero que miren los canalitos ven no fue el vinilo sino más bien el transfer no hay no miro señal de que se haya arruinado el speaker en caso de que a ustedes les pase algo similar y resulte que si fue el vinilo para eso es importante usar su rapidtack que está ahí que usamos para limpiar la superficie no es necesario para que así lo puedan con la espátula sacar todo el aire y todo lo arrugado para que lo puedan rescatar pero no todo bien se mira bien no miro burbujas la superficie perfecta ahora vamos a hacer la parte de atrás y otra herramienta que siempre les aconsejo que traigan con ustedes en su kit es el gufa para remover adhesivo ya que ahí notamos una pequeño que estaba sucio de adhesivo y lo removimos pero ahorita vamos a trabajar en eso bueno ya aseguramos medimos bien ahora vamos a hacer exactamente lo mismo poner cinta y vamos a ir abarcando conforme vamos cortando e instalando así para mejor usar los imanes y no usar mucha cinta y bueno ahí como ven ya saúl está cortando la primera sección y lo vamos a hacer con cuidado porque la superficie de nuevo está algo dura tiene ahí despintadas tiene varias cosas que se van a tal vez interponer con el sticker nada más hay que hacerlo con cuidado pero bueno como ven saúl ahí lo está haciendo la nueva forma que lo hacemos para evitar las menos burbujas posible y ya quedó la primera parte ahora vamos a hacer la siguiente bueno ya estamos haciendo la parte final que es el vidrio ya como ven la grúa se tiene que hacer todo junto porque no se puede obviamente cortar pero esta sección de este lado la vamos a hacer en dos y ahorita aquí los muchachos van a empezar a instalar esta sección y hemos estado aquí aproximadamente una hora hora 20 tal vez un trabajo fácil la verdad todo un color para los que ya están familiarizados con este negocio todos amamos diseños así simples trabajos rápidos quien no sobre todo bien pagados sobre todo bien pagados exactamente amigos los invito de nuevo a que si ustedes sería una buena forma de apoyarnos con esta nueva membresía si ustedes no están familiarizados como vieron en el episodio anterior que por cierto los invito a que lo miren de cuando dimos el estimado de este proyecto usando nuestra calculadora los detalles están abajo en el comentario de este vídeo el enlace para que puedas conseguirla si te interesa y también está el precio para que miren lo que cuesta la membresía y de nuevo también sería una buena forma de apoyar nuestro contenido lo apreciaríamos bastante y bueno aquí ya van a hacer esta sección lo vamos a dividir de nuevo en dos secciones para que se puedan enfocar porque es un sticker algo grande bueno nada más quería aclarar algo que Luis dijo sobre la membresía asegúrense de elegir la correcta ya que hay dos una la cual es solamente para videos y la otra la cual te permite utilizar el calculador de para las calcomanías nada más tomase el tiempo en leer bien las dos suscripciones ok antes de elegir una exacto amigos porque qué bueno que me corrigió Saúl no me acordaba de ese detalle cuando la iniciamos la membresía hubo dos personas que se equivocaron agarraron la incorrecta y en cierta forma pues si fue no pensamos en ese detalle no nos especificamos bien porque teníamos una membresía de dos dólares que esa no es la que te va a dar acceso a la calculadora bueno antes de que me baje dejen les muestro aquí el ya el proceso todo que hicimos y ahorita les muestro alrededor fue como les digo fue instalación rápida ya se ganaron su aquí su salario refresco dice Nacho a ver si es cierto que son refrescos jugo para adultos jugo para adultos dice Saúl bueno ahorita les voy a mostrar el proceso bueno amigos llegamos al final de este episodio y como ven aquí está el resultado final y de nuevo dejen los invito a que si quieren conseguir su calculadora para dar estimados aquí como están viendo aquí a la derecha de su pantalla así es como sacamos el estimado de este proyecto y si no has mirado el episodio sobre cómo agarramos la dimensión para agarrar los números para saber cuántos pies cuadrados usamos para este proyecto te invito a que hagas un clic a este video aquí y de nuevo muchas gracias sería una buena forma de apoyarnos muchísimas gracias y nos miramos para la próxima asegúrense de adquirir la membresía correcta ya que tenemos dos ok y también denos un like suscríbanse y sobre todo pégale a la campanita para que te avise la próxima vez que subamos otro video nos vemos para la otra hasta luego